This is what you came for, lightning strikes every time she moves Continuamos en esta noche, Jardín del Fútbol And everybody's watching her, Papagapunto My name, this is what you came for, my name Bueno señoras y señores nos da bastante gusto que la gente venga a bailar, la gente venga a chupar Y donde están los del América Gracias a Dios hoy no hay muchos, donde están los del Cruz Azul Terminaron tarde el colado, donde están las chivas rayadas del Guadalajara No pues casi no hay muchos, pero bueno vamos a seguir con música señoras y señores Dos, solamente dos temas más y damos paso al sonido Sensation Que en esta noche nos acompaña Vamos a bailar un tema que suena bonito, a partir de este momento tú lo escuchas En este sonido, para los vagabonds que ya llegan Vamos a bailar señores, suena y dice Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Cumbia Hasta allá Cumbia ¡Danza con losomos! ¡Danza con losomos! ¡Hot! ¡Hot! Allá para Don Crispín y su chaparrita Échenle vagabón ¡Suscríbete al canal! ¡Oye la danza! ¡Danza con lomos! ¡Esa noche! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale China! ¡Vagabón! ¡Echale Giovanni! ¡Guadalupe Contemos presente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Echale Cumbia! ¡Echale Cumbia! ¡Echale Cumbia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Incomparablemente! ¡Vagabundo! ¡Chica, chico, baila conmigo! ¡Let's go! ¡Echale Cumbia! ¡Echale Cumbia! ¡Echale Cumbia! ¡Echale Cumbia!